Tiene mucha piel pegada aquí ¿Cómo hay polémica con respecto a los cambios de piel? ¿Qué huele reptileros? Bienvenidos a mi cuarto reptilero Yo soy Rolly Bracamontes Vamos a hablar este día acerca de los cambios de piel en los reptiles La renovación de la piel es un proceso totalmente natural Ocurre incluso en los humanos, aunque es un poco diferente en los reptiles En ellos es más notorio, pero día a día estamos nosotros cambiando células de la piel Las cuales vienen desde abajo, van subiendo, van subiendo hasta descamarse Chequen reptileros, este pequeño pitón burmés hypo o hipomelanístico Parece que cambió la piel en su totalidad, nomás que aquí está hecha bola Hay tres funciones principales para el cambio de la piel Una de estas es el crecimiento de los ejemplares Al momento de estirarse la piel vieja, pues tiene que cambiarse por una nueva Para que pueda seguir creciendo Otra de las funciones para esta renovación de la piel es para sanar heridas Ayudar en la cicatrización Y además, otra función es para deshacerse de potenciales parásitos externos El color pálido o blanquisco de esta geca cola gorda me indica que pronto va a mudar su piel Hay que estar pendientes y mantener una buena humedad En las serpientes, por ejemplo, la piel puede cambiarse de manera completa O sea, como un calcetín volteado ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente tiene parámetros adecuados de humedad Y que está sana Porque pues puede haber problemas si no mudan así Chequen nada más esta piel, reptileros Hasta el patrón se le nota las manchitas de la serpiente Vean nomás que bonito Y pueden ver que mudó prácticamente completa la piel O sea, su humedad parece ser adecuada en su terrario Recuerden Baja humedad puede ser perjudicial y las puede afectar en la muda Mucha humedad también puede ser perjudicial Porque puede atraer otras enfermedades Así que el balance es lo correcto, reptileros ¿Cómo le hago para esto yo? Aquí les muestro algo sencillo para lograr esto Un traste de agua como el que está aquí De un tamaño mediano donde no se puede ahogar Y pues ya con el terrario encerrado Con una ventilación moderada Pues ya se mantiene una humedad adecuada Y la vamos monitoreando Vean aquí está la ventilación No es excesiva para que no se me seque Pero tampoco es nula Para que no se haga demasiada humedad Y nos pueda traer otras enfermedades La frecuencia de los cambios de piel Varía entre las especies Hay unas que mudan más rápido Otras que mudan más lento O incluso dentro de las mismas especies Hay unas que crecen más rápido por la alimentación Otras que crecen más rápido O mudan más rápido debido a su estado nutricional Hay unas que tardan más Porque tienen enfermedades de diferentes tipos O incluso de la piel per se Etcétera, etcétera, etcétera Es muy variable Otro también es los factores ambientales Una buena humedad Una adecuada humedad para un ejemplar Les ayuda a un mejor cambio de piel En cambio cuando es muy seco el ambiente La humedad es deficiente Puede haber problemas incluso mortales Por la piel pegada Y los puede dañar bastante En las serpientes tiende a ser un cambio de piel Completo cuando ellas están sanas En las lagartijas tienden a ser Por partes o por parches En tortugas Tiende a ser un poquito menos evidente Pero todos los reptiles Renuevan su piel Chequen aquí reptileros Como les decía Las lagartijas mudan por parches Casi todas las especies Pero no todas Hay excepciones Vean nada más esta pequeña Pogonita o dragoncita barbuda Vean que bonito color tiene Parece que tiene calcetines Eso es piel que va a mudar Lo blanquisco que ven aquí reptileros Además de una buena humedad Para el cambio de piel Puedes ayudarte con algunos troncos Piedras o decoraciones del terrario No obstante Mientras tu animal este sano En el mismo terrario Ellos pueden desprenderse de su piel Incluso cuando tu ves Que se les pega la piel Teniendo parámetros adecuados Se da el caso pues que A veces pues tienes que ayudarles No pasa nada Mientras lo hagas con cuidado Y lo sepas hacer Me han tirado mucho en videos Donde le quito pedazos de piel A un ejemplar Se lo que estoy haciendo Jamás lo lastimaría para un video La verdad Y pues este Veo que la gente se pone como loca Como le arrancas la piel Y la madre No pasa nada Mientras lo hagas de manera adecuada Y cuando esa piel ya este muy suelta Si esta muy pegada Hay que dejarle Dejarle tiempo Darle chanza Aumentarle la humedad Ponerlo en algún recipiente Como les voy a mostrar a continuación Aquí de nuevo Con este pequeño ejemplar Repleros de mi criadero No se que paso con el Pero bueno No mudo bien de piel Porque lo tengo con buenos parámetros Pero son cosas que pasan a veces Vean nada mas Pusimos un recipiente Nada mas aquí Para que no se salga Y vertemos un poquito De agua tibia Cuidado que no este muy caliente Reptireros Chequenlo ustedes También es muy importante Que no sea muy profunda Ahí les señale mas o menos Con el dedo Que pase un poquito Lo que viene siendo La barriga Que le llegue a la espalda Pero fíjense que no baje mucho La cabeza Porque si se cansa Se nos puede ahogar Otra cosa Por la que me han regañado Así les digo Regañado Pero bueno Me han llamado la atención Es que también Pues deseche la piel Cuando un reptil Cambia de piel Por ejemplo Los geckos No todos Pero muchos de los reptiles Consumen su propia piel La comen Ok Esto pues Si les puede ayudar Un poquito Que tiene ciertos minerales Etc Pero realmente Mis animales Que están en cautiverio Con buena alimentación Buena suplementación Esta piel La verdad No les va a aportar Ningún beneficio No es muy nutritiva Es mínimo Mas que eso Les puede propiciar A enfermedades Ya que esa piel Puede estar sucia Y si la consumen Ingieren pues Los posibles patógenos Que pueden estar ahí Así que por eso Yo no se las doy de comer Ni recomiendo hacerlo Pues al menos Que tú no estés Y se la comió Ni modo Pero si yo veo Que estaba tallando Con la piel Se la voy a quitar Y la voy a desechar Reptileros No voy a dársela de comer Y aquí con otro De mis dragones Barbados Reptileros Vean Tiene piel cerca del ojo Vamos a quitarle un poquito No le gusta siempre No lo lastimé Otra vez Con mucha delicadeza Si se fijan Está muy suelta Le estoy quitando Nada más La que le estorba realmente La demás Se la voy a dejar No hay bronca Y está más pegada Aparte Aquí tengo Otra de mis ejemplares Y vean Nada más Tiene un tapón De piel en la nariz Que le impide respirar bien Disculpenme Se desenfoco la cámara Pero es para que se den una idea ¿Qué es lo peligroso Acerca de la muda de retenida O la piel pegada? Lo peligroso Es que si se queda Atorada En los dedos O en la punta De la cola De uno de tus ejemplares Ya sea serpiente O lagartija Esta piel Cuando se seca Se empieza A encoger ¿Y qué hace esto? Hace como un mecanismo De anillo Un anillo apretado Y eso Detiene O obstruye O obstruye Perdón El flujo sanguíneo Y ese flujo sanguíneo Pues lleva el oxígeno A los tejidos O sea Se hace una isquemia Con una posterior Necrosis O sea Se necrosa Se muere Ese tejido Y se pierden Deritos O se pierden Pedazos de la cola Lo mismo también Pues en los ojos Cuando se queda pegado Un pedazo de piel En el ojo Este Puede infectarse Porque se hace Un medio de cultivo Si no está limpio Si no se puede Desechar ese pedazo de piel Puedes Este Tener una infección grave Que puede llevar a la muerte A tu ejemplar Por eso yo recomiendo Quitarla Con algún hisopo O algo húmedo Con mucho cuidado Y si no puedes Si no sabes hacerlo Ve con alguien Con experiencia O con tu veterinario De confianza Aquí tengo otro Pequeño ejemplar Y vean Ya le faltan deditos A pesar de los grandes Cuidados que he tenido Con él Pero aquí hay un detalle Es un Silkback O un silky Como les dicen No tienen escamas Es por una mutación genética Vean la cola También está dañada Por las repetidas mudas Que se le quedan pegadas No estoy de acuerdo Con producir esta mutación Por el sufrimiento Pero es un animalito Que me regalaron Y lo acepté Pero pues vean Que chulada Vamos a darle El mejor cuidado posible Reptileros Las serpientes No tienen párpados Reptileros Por eso ellas tienen Una escama Popular Que también la mudan Es una escama Especial Transparente Que va sobre sus ojos Para protegerlos Esa también Se les puede quedar Pegada Si no hay una humedad Adecuada O los parámetros Están mal Ok Recuerden La humedad También excesiva Puede hacerles daño La humedad excesiva Puede hacer que haya Crecimiento de hongos Algunas otras bacterias O patógenos Que dañen A tus reptiles Un buen tip También sería Este escondite húmedo Sobre todo Para que con leopardo Y con la gorda Es para que muden Mejor su piel No es más que Un recipiente Del supermercado Le pones una servilleta Húmeda O pit moss O algún sustrato O spagnum moss Lo que quieras Y eso le ayudará Y aquí para finalizar Nomás les voy a mostrar Cómo me gusta Echarles agua Con el aspersor A mis reptiles La mayoría De los que tengo Ahorita son animales Desérticos Y ellos Acostumbran A beber De las gotas Que caen Y no necesitas Ponerle prácticamente Traste del agua De hecho A los geckos Solo les pongo Uno pequeño Y mis dragones Barbados Toman de lo que Les echo De vez en cuando Así ellos En vida salvaje Casi no toman agua Y aquí trato De hidratarlos De vez en cuando Como ven aquí Y les echo En todo el cuerpo Para que ayuden A mudarle su piel También ¿A poco no se nota Que el phantom Lo disfruta? Vean nada más La carita de placer Del condenado Esto si la requieren Más seguido Pues eso es todo Retileros Espero hayan disfrutado De este video Y hayan aprendido Un poquito más Aquí de esto No me satanicen Si ven que le quito Piel a un animal Lo hago porque sé No pasa nada Pero si tú tienes duda Y tu ejemplar Tiene la piel muy pegada Tiene mucho cuidado No se la arranques Mejor mándame Un mensajito Y vemos que podemos hacer Acuérdate de siempre Manejar la humedad Y estos tips que te di Saludos reptileros Síguenme en mis redes sociales En Instagram En Tik Tok En todos lados Porque ahí subo Otro tipo de contenido Y me ando comunicando Con ustedes Chao Y me ando comunicando Y me ando comunicando Y me y me ha Y me y me ha Y me ha